Amandita, ya llegamos. En la tarde te vengo a buscar, que lo pases bien. Mamá, no quiero. Vamos a la casa. Puede volver la rubí. Mi amor, acuérdate que te conté que tu gatita se fue a vivir al sur. No va a volver a la casa. Mira, ahí está la tía y tu amigo Rafa. Te están esperando. Hola, Amanda. Hola. Tía. Espérenme, niños. Amanda no quiere quedarse hoy. Cree que puede volver nuestra gatita. Pero el fin de semana se murió. Le dije que se había ido al sur. Así se le olvida pronto. Estaré atenta a cualquier cosa. Nos vemos más tarde en la reunión. Entremos a la sala, niños. Ya, tía. Mira, así. No, rubí. Es mío. Niños, niñas. Ya, vamos a ordenar. Porque ya viene el almuerzo. Amanda, hoy no quisiste armar la torre que tanto te gusta hacer. Ay, Amanda no ha comido nada. Ay, la mamá me contó que se murió su gatita y no le ha contado. Solo le dijo que se fue al sur. Amanda, parece que estás un poquito triste hoy. Mi gatita se fue. A veces cuando uno está triste, no tiene muchas ganas de comer. Pero a ti te encanta la fruta. ¿Quieres un poquito? Hay que dejar ordenado. Acuérdense que en la tarde vienen los papás al jardín. Aguardar, aguardar. Buenas tardes a todos y todas. Quería partir por preguntarles cómo han estado esta semana sus hijos e hijas. Rosa ha estado un poco enojona. Desde que nos fuimos de la casa de los abuelos, pregunta mucho por ellos. Amanda ha estado triste. El fin de semana murió nuestra gatita y me ha dado mucha pena decirle la verdad. Por eso le dije que se fue al sur. A propósito de eso, es que les quería comentar que muchas veces los adultos creemos que porque nuestros niños y niñas son chiquititos, no se dan cuenta de los cambios, pérdidas o duelos que ocurren a su alrededor. Ah, tía, ahora que la escucho, me acordé que mi hijo de un año perdió su tuto. Y ha estado súper regalón. Y solo quiere estar en brazo. Entonces, perder el tuto también puede ser un duelo. Quiero decirles algo importante. Siempre las niñas y niños nos damos cuenta cuando algo cambia o falta a nuestro alrededor. Necesitamos que nos expliquen y ayuden a entender qué está pasando. Yo tenía mucha pena. No supe cómo decirte que murió Rubí y que no la volveremos a ver. ¿Nunca más, mami? No, mi amor. Es triste lo que pasó. Y es normal que te sientas así, con pena, o a veces enojada, o sin ánimo. Sí, hoy no quería jugar ni comer. Claro, no todos nos sentimos igual. Y podemos estar así algún tiempo. Pero mami, no le dije ni chao. Y si hacemos un dibujo para recordarla, así también podemos despedirnos de ella. A veces a los adultos les cuesta contarnos cosas tristes. También les da pena. Y podemos necesitar ayuda. Para esto existe Fonoinfancia. Fonoinfancia. Gracias.